Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este seminario y muy particularmente a Alberto, que ha hecho además de anfitrión, que hayan querido contar conmigo para estar hoy aquí, lo que para mí es un placer y un gran honor. Vamos a dedicar los próximos minutos a un tema, para mí al menos muy interesante, como es este, con este título un poco raro, de la relevancia histórica de la peculiar relación entre el lenguaje y la ciencia. A estas alturas, espero que no haya que esforzarse demasiado en justificar que el lenguaje no es un adorno, es un elemento fundamental para la ciencia, sin el cual ésta no podría existir. Necesitamos el lenguaje, por una parte, para desarrollar el pensamiento científico, en este caso, y por otro lado, para transmitir los resultados de la investigación. Como digo, por un lado, necesitamos de ese lenguaje, porque el pensamiento se desarrolla a partir de un tipo de simbolización, al que conocemos como lenguaje, pensamos mediante palabras, formulamos con palabras nuestro pensamiento, y además el hacerlo nos ayuda a ordenarlo, a encadenar las ideas en un orden lógico, evitando saltos que rompan la conexión entre esas ideas. Y además de eso, la conceptualización que desempeña una función fundamental en el desarrollo de cualquier ciencia, se refleja de forma paralela en la formulación, que se realiza necesariamente mediante un código de signos, la mayoría de las veces de tipo lingüístico. No en vano, esta era la diapositiva que estaba al principio, el gran Carlos Linneo decía, nomina sine squit perite cognitium rerum, si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Pero, por otro lado, el lenguaje resulta imprescindible para la transmisión de la ciencia, que necesita de la difusión de resultados. La ciencia, el conocimiento científico, se expresa, se transmite a través de la palabra, y además, como digo, esa transmisión es condición indispensable para la existencia de la propia ciencia. De manera que se podría afirmar que un experimento científico, por espectaculares que sean sus resultados, sus logros, no termina hasta que esos resultados se comunican. ¿Por qué? Pues porque la ciencia está hecha de verdades provisionales que van desechándose a medida que se van encontrando otras verdades, también provisionales, que convencen más, que dan explicación a más detalles, pero esas segundas verdades se apoyan en las primeras. Es decir, el conocimiento científico no surge de la nada, sino que se va apoyando en todo lo anterior. Es necesario conocer lo anterior, por muy desechable que luego resulte, para seguir avanzando. Por otro lado, una de las características más preciadas de la ciencia, a pesar de que en ocasiones esa característica queda un poco diluida, es el famoso rigor científico, que consiste, entre otras cosas, en ofrecerle a los miembros de la comunidad investigadora, de la comunidad científica, todos los datos de la investigación, el contexto en que se ha llevado a cabo, todos los, hasta el más ínfimo detalle, acerca del método seguido, las hipótesis desde las que se parte, las conclusiones a las que se llega, y esto se hace, pues, mediante la publicación del artículo científico. De esa forma, todo lo que se aporta en cada nuevo trabajo, queda recogido y guardado de manera permanente, para que cualquier lector, que tenga capacidad para hacerlo, y quiera hacerlo, pueda verificar todos los datos que en ese trabajo se encuentran presentes. Puede ver si se podría llegar a otra conclusión distinta a la que ha llegado el autor, si hay fallos en el método, etc. Y, como digo, de eso depende también el rigor científico. Vemos, por tanto, que no es que el lenguaje sea importante para la ciencia, sino que es indispensable, lo que hace que le debamos prestar una atención, en mi opinión, mayor de la que habitualmente le prestamos. Además de lo señalado, y más allá de que la ciencia necesite del lenguaje para desarrollarse en cuanto que pensamiento y para transmitirse en cuanto que ciencia, nos encontramos con que el lenguaje puede condicionar el desarrollo del pensamiento, en el sentido de que cuanto más preciso es uno, más lo es el otro, y al revés, cuanto menos lo es uno, menos lo es otro. La precisión es, si no la primera, una de las más importantes características que debe tener el lenguaje científico, y muchas veces se cumple, o eso es lo que querríamos que sucediera, porque muchas veces no se cumple. ¿De verdad creen ustedes que es preciso un lenguaje en que si digo que tengo una tarsitis, ustedes no saben lo que tengo inflamado? Vamos a saber, sabemos que itis es inflamación. ¿Qué piensan ustedes que tengo inflamado si tengo una tarsitis? El tarso. ¿Pero qué tarso? El del pie. El del pie, ¿no? Carpo, metacarpo, dedos, tarso, metatarso, dedos. Vale, muy bien. Si yo les digo que esto que tenemos aquí, la estructura del párpado, también se llama tarso, pues quiere decir que en medicina, cuando tengo una tarsitis, puedo tener inflamado el párpado o puedo tener inflamado el tarso del pie. Mayor imprecisión no cabe. Es decir, cuando tengo que recurrir al contexto para saber de qué estoy hablando, la precisión se esfuma. Por lo tanto, hay polisemia en el lenguaje científico, pero igualmente hay sinonimia. ¿Cómo se llama un medicamento contra los hongos? ¿Cómo? Antifúngico, fungicida, antimicótico, antimicótico que viene del griego, antimicos, fungicida que viene del latín, como no tenía bastante con estos dos, pues el híbrido grecolatino también. Es decir, tenemos, por tanto, polisemia y tenemos sinonimia en el lenguaje científico. Eso hace que la precisión empiece a tambalearse. Pero también la precisión se escapa por otras rendijas. Bueno, esto es lo que teníamos aquí. ¿Cuánto de preciso es una expresión como la glucosa estaba alta? ¿Alta así o así? ¿Cómo de alta? Es una glucosa que está alta en un determinado periodo de tiempo, aparte de que es redundante periodo de tiempo, porque todos los periodos son de tiempo determinado? ¿Qué quiere usted decir? ¿Un segundo, cuatro años, cinco mil siglos? ¿Qué es determinado? Se midió con regularidad. Ah, estupendo. Y eso era cada media hora, cada cinco días, cada cuatro semanas. ¿Qué es con regularidad? Se observó un cierto deterioro. ¿Cómo cuánto de deterioro? Se halló un tumor de gran tamaño. Hombre, así, así, así. Si usted lo encontró, supongo que lo midió, díganos, se encontró un tumor de dos milímetros. Eso es lo preciso. Pero todo esto que yo estoy diciendo son ejemplos extraídos de revistas científicas, de artículos científicos. Si alguno no tiene nada que hacer el próximo fin de semana, yo le invito a que se busque algún artículo científico y se dedique a buscar las rendijas por las que se está escapando la precisión. Esa famosa precisión científica, que, como digo, se escapa por muchas partes. Bueno, entonces, el lenguaje, como estaba diciendo, forma parte del método científico. Además de describir lo que hace el investigador, contribuye a determinarlo. Por eso, en mi opinión, no resulta factible aprender una ciencia sin partir del lenguaje. De ahí que resulte muy llamativa, o al menos a mí me lo resulta, una reconstrucción de la historia de cualquier rama de la ciencia que no le preste una atención especial al lenguaje. ¿Es posible, por ejemplo, hacer diagnósticos retrospectivos para reconstruir la historia de la enfermedad sin introducirse en la propia historia de los nombres de las enfermedades? ¿Cómo hacer historia, por ejemplo, de la difteria, sin saber que hasta el siglo XVIII en España se llamaba, ¿cómo se llamaba? Este es un cuadro de Goya, que él no lo llamó así, él lo llamó de otra manera, lo llamó el lazarillo de Tormes, pero después Gregorio Marañón lo rebautizó con el nombre de El Garrotillo. Hasta el siglo XVIII en España a la difteria se la llamaba Garrotillo. Ya me puedo yo poner a buscar difteria, difteria, difteria en los archivos, como no busque Garrotillo, no voy a encontrar nada. Es decir, ¿cómo hacer historia, diagnósticos retrospectivos sin hacer historia de los nombres de las enfermedades? Bueno, ¿se puede reconstruir la relación médico-paciente en cualquier momento histórico sin contar con el lenguaje? De ninguna manera. Preguntas como estas y otras muchas, yo ya me las planteaba hace bastantes años, en un artículo publicado en la revista Asclepio, la historia del lenguaje científico como parte de la historia de la ciencia, en el que trataba de defender la pertinencia de incluir el estudio de todo lo relacionado con la historia del lenguaje de la ciencia entre las actividades de la propia historia de la ciencia, así como de establecer los elementos con los que contar al llevar a cabo dicho estudio. A modo de lo expresado en aquel trabajo, diré que para efectuar ese análisis del lenguaje es necesario... Esto no sé por qué se ha venido hasta aquí. Es necesario contar con los distintos elementos que intervienen en el acto comunicativo. Unos elementos a los que desde mediados del siglo XX se les ha dado muchas vueltas, pero que básicamente, como seguramente ustedes saben, son los siguientes. En cualquier acto comunicativo hay un emisor del mensaje que emite un mensaje a un receptor, que es el que recibe ese mensaje. Ese mensaje versa sobre un tema, es decir, tiene un referente, un contenido, y se cifra y se descifra mediante un código, que lógicamente el emisor y el receptor deben compartir para que el acto comunicativo no sea fallido. Además, hay un canal, que es oral, escrito, etc., a través del cual se transmite, y un contexto. Bien, son varios, por tanto, los elementos que intervienen en el acto comunicativo. Sin embargo, durante mucho tiempo, los estudios realizados en torno a los actos comunicativos científicos solo le prestaron atención a alguno de estos factores. Generalmente, al contenido del mensaje, es decir, al referente, y a la forma, qué dice ese mensaje y cómo está dicho, cómo está escrito, cómo está hablado ese mensaje. Que han sido los protagonistas indiscutibles, por una parte, el contenido de los trabajos histórico-científicos elaborados por historiadores de la ciencia, y el código, que ha sido el protagonista indiscutible de los trabajos realizados por los historiadores de la lengua, filólogos y lingüistas. Lo que acabo de decir debe matizarse, porque es cierto que, junto al referente y al código, los historiadores se han ocupado también, durante mucho tiempo, del emisor del mensaje. Aunque, en honor a la verdad, durante mucho tiempo, solo atendieron a uno de los posibles emisores, que no es otro que el profesional de la ciencia, el científico. Y empleo a conciencia, y no es que sea yo particularmente feminista, pero empleo a conciencia el masculino singular. Durante años, ni se le ha prestado la debida atención a otros posibles emisores de los mensajes, como pudieran ser las mujeres, pero también, por ejemplo, en el ámbito médico, como pudieran ser los pacientes, si nos centramos en el ámbito de la enfermedad. Ni tampoco se ha prestado atención a otros coprotagonistas de la emisión del mensaje, como podrían ser los impresores, los mecenas, por ejemplo, que han favorecido la traducción de unos textos frente a otros, o la publicación de unos textos y no de otros, y todo eso tiene por debajo unas razones de ser. Por suerte, todo esto se ha ido poco a poco corrigiendo, desde la última parte del siglo XX hasta la actualidad, y ya son muchos los trabajos en que se cuenta con varios de estos factores, y se los analiza con detalle, porque el análisis del mensaje científico, de su referente y de su código, llevado a cabo por filólogos e historiadores de la ciencia hasta los años 70 del siglo pasado, por exhaustivo que fuera, dejaba sin contestar algunas preguntas importantísimas. ¿Para quién se escribe un libro o un texto determinado? ¿Con qué fin se escribe? ¿Cada género científico qué función representa? Y de acuerdo con esa función, ¿qué rasgos lo caracterizan? ¿Quién, además del escritor o escritora, está detrás de la producción del texto científico? ¿Y cuáles son las intenciones que lo mueven? ¿Qué determina el uso de unas lenguas y no de otras? ¿Qué impulsa que se traduzcan unos textos y no otros? ¿Por qué en unas ocasiones el mismo texto se traduce de una manera y en otras de forma distinta? Etcétera. Desde entonces, como digo, ya en la segunda mitad del siglo XX, lingüistas, traductores, documentalistas, bibliófilos y hasta historiadores de la ciencia han intentado contestar a estos y otros muchos interrogantes desde diferentes ámbitos como la historia de la lectura, la de la escritura, la de la traducción, la de la imprenta, la de la divulgación, el análisis del discurso, el estudio de los géneros científicos, etc. en líneas de trabajo promovidas por diversas corrientes en las que aquí no podemos entrar. El tratar de dar respuesta a estos interrogantes ha determinado que aparezcan líneas de investigación muy fecundas relacionadas con el uso del lenguaje y de las lenguas. Por ejemplo, el haberse preguntado por quiénes son los destinatarios de los textos científicos ha permitido caer en la cuenta de que las lenguas empleadas en la transmisión científica no son meros accidentes, sino que constituyen un factor fundamental en la caracterización de los géneros científicos y en la discriminación del público al que se dirigen. Esto ha ido empujando el desarrollo de una línea de trabajo en historia de la ciencia a la que se conoce con el nombre de vernacularización, interesada en estudiar la ciencia transmitida no por medio de las grandes lenguas clásicas, el griego y el latín sobre todo, sino de las vernáculas con todos los géneros vehiculados con ella, de los que aquí tenemos unos cuantos representantes. Hay un hecho que me gustaría señalar para acabar con esta primera parte de mi intervención y es que hay enfoques, por ejemplo, la historia textual o la psicografía histórica que están en manos casi exclusivamente de filólogos cuando estos deberían trabajar junto a los historiadores de la ciencia. A este respecto, creo que siguen siendo válidas aquellas palabras de hace 50 años de Utah College, directora del Corpus Medicorum Grae Corum. Resulta evidente que el historiador de la medicina tiene gran dificultad para leer un texto, un escrito antiguo original. Como evidente es también que el filólogo clásico no puede pretender abarcar en todos sus pormenores un texto médico antiguo. Bueno, no se asusten ustedes porque digamos que después de esta introducción tal vez un poco teórica, aunque necesaria para dibujar el contexto en el que me quiero situar, voy a tratar de ilustrar esta importancia que a mi juicio tiene el lenguaje, la importancia que tiene el lenguaje para el discurso científico y en definitiva para la ciencia por medio de algunos ejemplos, no solo con el fin de que esta charla no sea un auténtico rollazo y se duerman todos, que ya hay uno que se está durmiendo, sino que para que cuando salgan hoy de aquí lo hagan convencidos, si es que no lo están ya, de lo importante que es el lenguaje para la ciencia. Bien, ¿qué les parece a ustedes que a alguien se le ocurriera referirse a la sordera de los números? Como lo hace Domingo González, Guti Salvo, en su traducción medieval de la metafísica de Avicena. No sé, hablar de los números sordos parece un poco raro, ¿no? Bueno, la razón se halla en un error de traducción, el número irracional, si aquí hay matemáticos o físicos, seguro que conocen de sobra, el número irracional que en griego se llamaba a logos o i lógico, ¿por qué es eso? Porque era un número que se comportaba, por así decirlo, de una manera especial, rara. Entonces, en griego, a logos significa desprovisto de razón, pero a logos también es desprovisto de palabra, logos es palabra, entonces tiene ese doble significado. Bueno, cuando se traduce del griego al siríaco, la palabra siríaca por la que se traduce también significa, tiene ese doble significado, desprovisto de razón y también desprovisto de palabra. Y cuando se traduce del siríaco al árabe, los traductores caen en esa trampa, porque en vez de, no conocían los números irracionales ni en broma, no sabían que estaban traduciendo, porque si no les hubiera llamado la atención, ven esa palabra que significa desprovisto de razón y desprovisto de palabra, y en vez de traducir por la palabra árabe, que significa desprovisto de razón, traducen por la palabra árabe, que significa desprovisto de palabra, que es mudo y también sordo, mudo, sordo. Y de esta manera, cuando ya en Toledo, Gerardo de Cremona se encuentra con el texto en que en árabe hablan de esos números sordos, en árabe, pues lógicamente los llama surdus en latín, y así hacen su entrada triunfal los famosos números sordos, que estarán vigentes en los textos, pues en, por supuesto, en los últimos textos medievales, pero en los textos renacentistas castellanos, se habla de los números sordos, no solo castellanos, en otros textos también, cuando, bueno, pues en ningún momento esos números se hubieran llamado sordos, ni mudos, ni nada parecido. Bien, está claro, como he dicho antes, que quien traducía, quien realizaba todas esas traducciones, no sabía, no conocía lo que estaba traduciendo, porque si no, de ninguna manera, se le hubiera ocurrido llamar a un número sordo o sordomuzo. Pero si este ejemplo medieval nos puede parecer llamativo, el siguiente, que nos trae al momento presente, de tan sorprendente que es, nos podría parecer un chiste. Consideremos dos puntos en un avión. Se trata de una extraña manera de comenzar una hipótesis matemática, como, lógicamente, es una traducción de consider two points in a plane, donde avión resulta ser la traducción de plane. Coincidirán ustedes conmigo en que, tratándose de un texto de matemáticas, traducir plane por avión, pues, en vez de por plano, pues, es un poco grotesco. Advierto que es un ejemplo real, no es un ejemplo que me haya inventado. Bueno, es decir, que no solo sucedía en el medievo, sucede exactamente igual en el momento presente. Nos volvemos a aquella época medieval, que es muy bonita, donde encontramos muchísimos ejemplos, de traducciones incomprensibles, imprecisas, cuando no llamativamente absurdas, como sucedió con el apéndice sifoides del externón. El externón es este hueso, supongo que conocen todos aquí como una corbata, que termina más o menos por aquí, y aquí estaría la apéndice sifoides del externón, que durante mucho tiempo se llamó cartílago laringeo, la laringe está aquí. Topográficamente no tiene ningún sentido que algo que está aquí se le llame laringeo, que está aquí, es decir, está muy lejos, como para que a eso se le llamara cartílago laringeo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Es decir, ¿por qué Gerardo de Cremona, cuando traduce el canon de Avicena, comete ese error, si es que fue un error? Bueno, Avicena lo que dijo es que esa apófisis tenía forma de daga ancha, como esa que está ahí, esa daga ancha típica de Siria, tenía esa forma, y entonces lo llamó al-janyar, cartílago en forma de daga ancha. Pero cuando Gerardo de Cremona realiza la traducción del canon, piensa, debe pensar que pinta aquí una palabra como daga en un texto o médico, y casualmente hay una palabra árabe que se parece mucho cuando se escribe en árabe, que es al-janyar, que significa laringe, y dice, pues esto es que era laringe, seguro, y entonces hace el cambio de cartílago en forma de daga ancha por cartílago laríngeo. Bien, él pensó que era un error del copista, y lo cambia uno por otro. Si llamar a la sifoides cartílago laríngeo es erróneo, también lo es, y sobre todo es chocante, y volvemos a venir desde el medievo para acá, llamar a la ley de Poisson, ley de Pez. Ni de Pez, quien haya pasado por una facultad de ciencias, yo creo que difícilmente puede pensar que este Poisson es la palabra francesa que significa pez, pescado, en lugar del apellido de un importante matemático, geómetra y físico francés, Simeon Dinis Poisson, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es impensable que piense esto, como digo, porque, bueno, aquí tenemos a este señor, porque al pasar por la facultad habrá tenido que aprenderse una ley de Poisson, una ecuación de Poisson, un coeficiente de Poisson, una fórmula sumatoria de Poisson, que van a ser demasiadas cosas para atribuirlas a un pez. Por cierto, vuelvo a decir que no es un ejemplo inventado, que es un ejemplo real. Bien, esto es justamente lo contrario de lo que pasaría en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Es decir, en el caso de Poisson hemos convertido el apellido de un señor en un hombre común, que es un pez. Pero ahora vamos a ver el ejemplo contrario, el ligamento de Carpal y los huesos de Carpal, en los que la ignorancia del traductor, o en el mejor de los casos, el encomendarle la traducción a una máquina, ha hecho que el adjetivo carpiano, derivado de carpo, el carpo, se convierta en un supuesto nombre propio, Carpal, que sería, como digo, el supuesto descubridor del ligamento del carpo, de los huesos del carpo, etcétera, etcétera. Algo completamente inexistente y absolutamente ridículo. ¿Cómo lo es oír, hablar, bueno, todo esto que tenemos aquí, de la fiebre de Hei, como si hubiera un señor o señora Hei, que hubieran descubierto este tipo de fiebre, que es más bien la fiebre del heno, del mismo modo, la famosa Shale Fieber, de nuevo, como si existiera un Mr. Heil, que hubiera descubierto esto, que en realidad es el tifus, que los sajones llaman fiebre de las celdas, o cao el fiebre de las cárceles, etcétera. ¿Qué es lo que hubieran necesitado los traductores, si es que han sido traductores de los números sordos, del cartílago laríngeo, de los puntos considerados en un avión, o de la ley de PES para no incurrir en esos errores? Pues la información implícita que desconocen. Los que López Ciruelos llaman muy gráficamente los agujeros negros del texto científico. Es decir, los textos presentan una información explícita, que es lo que está en ellos, que podría llegar a captar cualquier lector, pero cuentan también con una serie de elementos implícitos que no están, y no están porque el autor del texto los da por sabidos, entiende que el lector ya los conoce. Esos elementos implícitos van a ser indispensables para comprender el texto, y por supuesto, en el caso de que haya que traducirlo, para poderlo traducir. ¿Quiénes son, en principio, quienes mejor conocen esos elementos implícitos? ¿Quiénes mejor los controlan? Pues lógicamente los especialistas. Creo, sinceramente, que un matemático jamás hubiera traducido, consideremos dos puntos, en un avión. Ni se le hubiera ocurrido pensar que Poisson podía ser la ley de Pez, habiendo estudiado, como digo, en una facultad de matemáticas. Pero eso no significa que tales especialistas estén exentos de tropezar y caer, porque aunque no deberían presentar problemas de tipo terminológico, como los tiene, por ejemplo, el traductor no científico, la situación tampoco es excelente cuando se ponen ellos a escribir o a traducir, porque generalmente a los científicos los problemas lingüísticos les llaman más bien poco la atención. Y así son capaces de distraer una articulación, debe estar muy aburrida y la van a distraer, pautizar una dosis, hablar de la obcecación del paciente, o sea, que encima de ciego está obcecado, y ese no va más. Referirse al calvario, al calvario, a la bóveda craneal, hablar de la fecha esperada de confinamiento, la fecha esperada de parto, hablar de esas enfermedades que debutan, como si fueran las primeras bailarinas del ballet nacional, o que pensar de esas excursiones diafragmáticas, no sabemos si con el inserso o con quién, o de la alucinante disrupción endocrina, nada comparable con ese arresto respiratorio, en lugar de la parada respiratoria, o todavía peor, con la maduración arrestada, o el corazón arrestado, porque se han portado mal y nos los llevamos a comisaría. Bueno, ¿se imaginan ustedes removiendo un tumor o una verruga? Es decir, dándole vueltas, bien, bien de vueltas, para que los elementos se mezclen, como el azúcar, en la taza de café, como nos dicen muchos textos quirúrgicos, como consecuencia clara del to remove, los tumores o las verrugas se extirpan, se eliminan, se quitan, se extraen, hasta se queman las verrugas, pero desde luego no se remueven, se remueven y mucho menos un tumor, a ver si consigo que se expanda bien por todo el organismo. ¿Cómo puede un médico hablarnos de unos dolores exquisitos y quedarse tan fresco? No sé, quizá los que tuviera Madame Bovary tumbada en su chaise longue pudieran serlo, o tal vez para el marqués de Sade, ya saben, el que le da nombre al sadismo, los dolores a lo mejor para él pudieran ser exquisitos, pero para la mayoría de los hispanohablantes difícilmente lo son, más bien son agudos, quemantes, surentes, lancerantes, punzantes, mantenidos, leves, suaves, ligeros, pero nunca exquisitos. Menos aún le importan a gran parte de los científicos las construcciones sintácticas, baste para ilustrarlo esta bonita perla. Esta obra contiene la exposición del estado de choque y la insuficiencia renal en los capítulos independientes. ¿De verdad? ¿Alguien ha entendido qué es lo de la exposición? ¿De la exposición del estado de choque? ¿O la insuficiencia renal en los capítulos independientes? Y como no les importan las construcciones sintácticas, sus textos, desde luego los traducidos, pero también los que escriben supuestamente en español, originalmente en español, pero también en francés, en catalán, en portugués, en la lengua que quieran, aparecen abarrotados de gerundios, verbos en pasiva, verbos y preposiciones con usos sorprendentes, que no solo dificultan la lectura de los mismos haciendo la farragosa, sino que también inducen a errores interpretativos. Una gran cantidad de bibliografía se ha acumulado sobre la pared celular de los estafilococos. Pobres, estafilococos, pobre, bacterias, allí sufriendo, soportando esa gran cantidad de bibliografía que se ha acumulado sobre su pared celular. Deben estar agotadas las pobres. Haber, hubo una reacción suspendiendo el experimento, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, porque hubo una reacción, se suspendió el experimento o la reacción se produjo cuando se suspendió el experimento. Repito, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? En un texto científico, imagínense ustedes en un texto médico, en un texto médico que, digamos, hubo una reacción suspendiendo el tratamiento. ¿Le has quitado el tratamiento porque tuvo una reacción o al quitarle el tratamiento se ha producido una reacción? Esto es muy importante. Esto no puede quedar al albur de un gerundio puesto ahí suspendiendo que hace que esas dos acciones sucedan a la vez. Pero es que no han sucedido a la vez. Me quedo sin saber qué fue antes, qué es lo que sucedió y por eso suspendí el tratamiento o no lo suspendí. Es decir, esto en un texto científico no puede ser. Utilizando un broncoscopio fibróptico, los perros se inmunizaron con eritrocitos de carnero. ¿Ustedes se dan cuenta de lo absurdo que es decir esto? Está claro que, bueno, ese es el broncoscopio, está claro que si las ovejas se pueden clonar, ya estamos cerca del día, pero todavía no ha llegado, en que veamos a los perros manejando el broncoscopio para inmunizarse a sí mismos con eritrocitos de carnero, que es exactamente lo que pone en esta frase tan ridícula. Es decir, repito, les invito a que busquen en artículos científicos las cosas tan raras que supuestamente, no ya en un texto traducido, sino en un texto originalmente en español, pues en un texto de eso se dice. Bueno, como digo, es un dispositivo muy facilito de usar por parte de los perros, el broncoscopio fibróptico. En lo que me gustaría que nos detuviéramos ahora es en algo que considero muy importante y que va más allá del chiste, del purismo o del mero error de traducción. Me refiero al hecho, como digo, mucho más importante en mi opinión, que tiene que ver con la influencia que los errores del lenguaje pueden tener sobre el propio discurso científico. Es decir, cómo los términos han determinado que en ocasiones el discurso científico se haya tenido que adaptar a ellos y no al revés, especialmente en esos casos en que se trata de términos erróneos que han obligado a cambiar los conceptos, haciéndolos de esta manera erróneos también. Es decir, los ejemplos que hemos ido viendo, la mayoría de ellos, sobre todo los de antes, los números sordos, el cartílago laríngeo, etcétera, son errores terminológicos, que nos pueden gustar más o menos, nos podemos reír, podemos tal, bueno, pero no van más allá. Pero es que hay errores terminológicos que implican al discurso, haciendo que el discurso sea erróneo también. Y esto no puede ser. Es decir, no puede ser que un lenguaje erróneo condicione que el discurso científico también lo sea. A nadie se le escapa que esto choca frontalmente con esas pretendidas características que se le asignan al lenguaje y a la ciencia, que van, por supuesto, en detrimento de ese famoso rigor científico. Bien, esto sucedió, por ejemplo, cuando se consideró y así se mantuvo durante mucho tiempo al amor vehemente entre las enfermedades producidas por bilis amarilla. Una curiosa enfermedad esta de amar vehementemente, como digo, producida por bilis amarilla. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado el traductor del griego al árabe confunde, igual que con los números sordos, la palabra que en árabe sería vehemente con la que sería desvanecimiento. Entonces, hubiera sido una enfermedad por bilis amarilla el desvanecimiento, pero no el amar vehementemente. Bien, como digo, aquí en lo que quiero que se fijen, no es en el error de traducción, como en los números sordos, etcétera, sino en que los médicos, por culpa de este error de traducción, durante una parte de la Edad Media, durante todo el Renacimiento e incluso en el siglo XVII, hablan de un amor vehemente producido por bilis, por exceso de bilis amarilla. Y en las clasificaciones de enfermedades aparece el amor vehemente, producido por un exceso de bilis amarilla. Es decir, el error terminológico ha traspasado el plano terminológico y ha llegado al plano conceptual, con lo cual es mucho más peligroso. Es decir, no es el desvanecimiento, no es el mareo, que es lo que tenía que haber sido, sino que es el amor vehemente. Lo mismo ocurrió con las curiosas características atribuidas a las avispas desde Alberto Magno, supuestamente de origen aristotélico, aunque en realidad Aristóteles se las había atribuido a las plantas. Aquí lo que sucede es que, una vez más, en la traducción del griego al siríaco de las obras de Aristóteles, la palabra fiton, planta, se traduce correctamente al siríaco por nesp, que significa planta. Pero Ibn al-Bitriq, que es quien traduce del siríaco al árabe, no se sabe por qué, en vez de sustituir nesp por nabat, que era planta, mantiene nesp, mantiene la palabra nesp. Y entonces, cuando Escoto, en el siglo XIII, se encuentra en el texto árabe esa palabra nesp, como no la entiende, pues la latiniza en nespa. Bueno, y cuando Alberto Magno utiliza ese texto, esa versión de Escoto, para elaborar sus comentarios de Aristóteles, pues dice nespa, se habrá equivocado, será vespa, y es el momento estelar en que las características que Aristóteles le atribuye a las plantas, pues pasan a tomarlas por error, las vespas, las avispas. Vuelvo a repetir, no es que sea un error terminológico, que también es que es un error conceptual, porque durante muchísimo tiempo después, se está hablando, se está dando por válidas unas características que tienen las avispas que son completamente absurdas, porque las avispas no pueden compartir las características con las plantas. Y entonces, esto es un error conceptual, es un error que va mucho más allá, va con el pensamiento mucho más allá del error terminológico. Y pondré otro ejemplo más que a mí me gusta particularmente, que es el de la llamada prensa de Herófilo, la prensa de Herófilo, que es ese lugar, está donde ese punto rojo hay en la calavera, en el calvario, que dirían algunos, está aquí abajo, descrito por Herófilo de Calcedonia en el siglo III a.C., pero vamos, él no habló en ningún momento de esa prensa de Herófilo. Él lo que encontró ahí fue una cosa que le recordó a un tonel, un tonel, como un tonel de vino, porque en él, en ese lugar, se recoge una gran cantidad de sangre venosa, como en un tonel se recoge el vino. Un tonel, un tonel que todos sabemos lo que es un tonel. Supongo que ustedes lo diferencian claramente de una prensa, esto es un tonel, y otra cosa es una prensa o lagar, que es el instrumento justamente que sirve para prensar las uvas y obtener, a partir de ellas, el zumo que luego se va a almacenar en los toneles en forma de vino. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Pues, de nuevo, Herófilo de Calcedonia utiliza la palabra griega lenós, que significa tonel, pero que también significa prensa o lagar, y entonces, quienes traducen ese lenós, pues, en vez de pensar en la palabra que significaba, cuando pasan al árabe, que significaba tonel, toman la que significa prensa y lo traducen por almasara, que es como se dice en árabe, y a partir de ahí pasa al latín almazara y se queda como prensa de Herófilo. Bien, ¿cuál es el problema? Pues, el problema es lo que vuelvo a decir, no es el error terminológico, como los ejemplos que hemos puesto antes, sino que, como ya no tengo un tonel donde se almacena la sangre venosa como el vino, sino que lo que tengo es una prensa, me tengo que inventar qué es lo que sucede en esa prensa, porque no es que haga una función de tonel, es decir, de almacenamiento de sangre, sino que ya hay todos los anatomistas del 15, del 16, del 17, del 18, pero hasta del 19, que les voy a leer ahora una cosa, están ahí diciendo llega la sangre por aquí, hace una presión sobre otra sangre que viene por el otro lado, pero, ¿qué presión? Pues aquí no hay ninguna presión, claro, tienen que justificar el término prensa, y al tener que justificar el término prensa tienen que adaptar el discurso al término, a un término que era erróneo. el gran anatomista francés Cuvillet, en pleno siglo XIX, dice que la prensa de erófilo, cito, se llama así porque se supone que las columnas de sangre correspondientes a los diversos senos ejercen una fuerte presión unas contra otras, es decir, estamos en el siglo XIX, en el siglo XIX por un error de traducción en el medievo, y siglos y siglos de anatomistas explicando esa acción de prensa de unas columnas de sangre contra otras. Nos encontramos, por tanto, ante otro ejemplo de cómo el discurso científico se adapta al error terminológico, lo cual a mí me parece muy grave. No debemos consolarnos pensando que estas cosas solo les pasaban a aquellos atribulados escritores, copistas y traductores medievales de hace siete u ocho siglos, porque la verdad es que en el momento presente tenemos ejemplos para aburrir y si no, díganme ustedes qué es lo que ha ocurrido con la famosa traducción entre comillas del emergency por emergencia, dos palabras que hasta hace unos años en español no tenían absolutamente nada que ver, porque como saben perfectamente el equivalente para este término inglés es urgencia, no emergencia, ya saben que emerger es algo que emerge así, pero no tiene nada que ver con por ejemplo una enfermedad urgente. Bueno, pues en un momento determinado se mal traduce emergency por emergencia y ahora resulta que nos encontramos que en algunos lugares, sobre todo en Hispanoamérica pero también en Estados Unidos, etc., hay, bueno, ya en España hay servicios de emergencias y servicios de urgencias en algunos en los hospitales y si uno se pregunta cuál es la diferencia entre los servicios de emergencias y los de urgencias, yo desde luego si me hice esa pregunta la primera vez que lo oí, pues le dicen algo tan peregrino como que bueno, las urgencias no son tan urgentes como las emergencias. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? O sea, en el servicio de emergencias de un hospital se atienden las cosas urgentes, verdaderamente urgentes y en el servicio de urgencias pues cosas tan importantes pero que no son tan urgentes. O sea, me está usted diciendo que algo urgente de verdad no es una urgencia. No sé no sé qué pensaría Kafka de todas estas bobadas. Bien, como las discusiones bizantinas que mantienen esos médicos en el momento actual que están convencidos de que un rash no es lo mismo que un esantema que una erupción cutánea o ni muchísimo menos solo faltaba que un sarpullido. Cuando resulta que rash, esantema, erupción cutánea y sarpullido significan exactamente lo mismo. Es decir, todo esto se refiere a la misma realidad. Otra cosa es que entre alguna de ellas algunas de ellas puede haber diferencias de registro. Ciertamente, exatema y erupción cutánea no pertenecen al mismo registro que es sarpullido, que es una palabra que antes empleaba toda la gente normal por la calle y ahora, bueno, se está arrinconando un poco. Pero el significado que tienen es el mismo. Pero, desde luego, rash no hacía falta de ninguna manera introducirlo desde el inglés porque es que es un esantema, es que es una erupción cutánea. Entonces, no tienen ninguna razón de ser. Pero, bueno, hay textos, hay artículos donde médicos no deben tener nada mejor que hacer, se dedican a explicar cuál es la diferencia entre un rash y un esantema. en vez de aceptar que rash se introdujo mal, que no se tenía que haber introducido y que ya está, y que tiene el mismo significado y ya está. Entonces, no tenemos por qué ir al plano conceptual, porque es que eso no puede ser lo de ir al plano conceptual. Bien. Bueno, ponía ahí lo de hemorroides y almorranas por lo de la diferencia de registro, porque ambas designan exactamente la misma, en este caso, molesta realidad, pero significan exactamente lo mismo. Tan ridículo, por cierto, es todo esto, y con esto ya vamos a ir terminando, como esos maravillosos pacientes asintomáticos que han puesto de moda esta llamada pandemia. Paciente asintomático, pero usted es tonto o qué. Esto es un absurdo completo. Paciente incorpora el matiz del griego pathos, que significa enfermedad, de ahí viene patología, por ejemplo, cardiópata, neuropata, etc. Entonces, no puedes ser enfermo y asintomático a la vez, porque para el médico, bueno, aquello de que no puedes tocar las campanas y estar en la procesión a la vez, es decir, o eres paciente o eres asintomático, pero las dos cosas juntas no pueden ser. Para un médico por definición, como digo, en el enfermo se manifiesta un cuadro clínico, un cuadro clínico que está formado por signos y síntomas, aunque solo tengas uno, pero al menos tienes uno. Si no hay signos y si no hay síntomas, no eres enfermo, por lo tanto, no eres paciente, entonces jamás puede haber un paciente asintomático. Pero, en fin, no quiero seguir por ahí porque eso ya sería adentrarnos y daría para otra conferencia por el uso interesadísimo e interesantísimo del lenguaje científico, un uso torticero por parte de los políticos y de otras personas, e incluso por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde no quiero entrar. Bien, como hemos visto con todos estos ejemplos, una cosa es errar terminológicamente hablando porque todos nos podemos equivocar, sin duda, y otra es que ese error consciente o inconscientemente trascienda al plano terminológico y llegue al del discurso, algo, como digo, en mi opinión muy grave. Convengo en este punto y así acabo con la opinión del gran estudioso del lenguaje anatómico que fue Juan José Barcia Goyanes y cierro así con uno de, esto lo escribía en uno de sus trabajos publicado en 1980, el rigor del lenguaje es una condición necesaria para el rigor de los conceptos y sin este no puede subsistir ninguna ciencia. Nada más. Muchas gracias. Aplausos